Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a explicar el proceso de muda de nuestros canarios y los cuidados básicos que debemos tener en cuenta durante la etapa de muda. Estos cuidados será muy importante que los tengamos en cuenta si queremos tener éxito durante la temporada de cría, ya que una buena muda aumenta las probabilidades de tener éxito durante la cría. Y sin más, empezamos. La muda es una etapa normal en cualquier ave y en los canarios en España suele producirse desde principios de julio hasta mediados de septiembre, cuando aumentan las horas de luz y la temperatura considerablemente. En el caso de ejemplares adultos, como estos que son mis reproductores, van a hacer una muda completa, es decir, van a sustituir el plumaje antiguo por un plumaje nuevo. Mientras que en el caso de ejemplares más jóvenes se produce una muda que podemos considerar parcial, ya que van a mudar todas las plumas de su cuerpo, excepto algunas plumas del ala que se denominan remeras y las plumas de la cola que se conocen como timoneras. Durante esta etapa no nos debemos preocupar si nuestros canarios están más apagados e incluso dejan de cantar, ya que os recuerdo que la muda es justamente el proceso contrario a la energía. Tenemos que tener en cuenta que en esta etapa las defensas de nuestros canarios disminuyen, por lo que son más propensos a contraer enfermedades y es por ello por lo que es muy importante que tengamos en cuenta una serie de cuidados básicos para que hagan una buena muda. En primer lugar, lo primero que vamos a hacer es limpiar las patas y las uñas de nuestros ejemplares para eliminar cualquier tipo de suciedad y posteriormente con la ayuda de unas tijeras uñas o de un corta uñas como en mi caso, vamos a proceder a cortarle las uñas siguiendo las pautas que os enseñe en uno de los vídeos anteriores, que os dejaré por la parte de arriba o incluso en la descripción del vídeo, ya que si cortamos las uñas de manera incorrecta podríamos provocarles daños al ejemplar e incluso el crecimiento anómalo de las uñas. Y si por el contrario no les cortamos las uñas podrá dar lugar a infecciones, lesiones o incluso a la aparición de enfermedades. En el caso del pico, si fuera necesario recortaremos el exceso con mucho cuidado y posteriormente colocaremos hueso de jibia a su disposición para que pueda limárselo o en su defecto bloques de calcio. En segundo lugar, lo que suelo hacer es desparasitar a los canarios, tanto interna como externamente, para evitar y prevenir posibles infecciones durante la muda, ya que como dije anteriormente, en la etapa de muda las defensas de nuestros canarios disminuyen y son más propensos a contraer enfermedades. Para desparasitarlos podéis utilizar productos específicos diseñados para ello que podéis encontrar en el mercado, o bien si sois de otros países o no podéis permitiros estos productos por cualquier motivo, podéis emplear el ajo, el vinagre de manzana, el bicarbonato, etc. Y por último también vamos a ponerle una pomada acaricida en las patas de nuestros ejemplares, que las podéis adquirir también en el mercado o en su defecto podéis hacerla vosotros mismos a base de aloe vera y bicarbonato, tal y como os enseñe en el vídeo que aparece en la parte superior y que también os dejaré en la descripción de este vídeo por si queréis hacer esta pomada que nos ayudará a prevenir y combatir ácaros en las patas de nuestros pájaros en el caso de que los hubiera y además regenerará la piel de los pájaros en el caso de que tengan pequeñas escamas, heridas o picaduras, ya que reduce la inflamación, alivia los síntomas de dolor y picor y además es desinfectante. En tercer lugar es muy importante el alojamiento de los ejemplares, es recomendable alojar a los ejemplares en voladeras o en jaulas bastante amplias para que puedan ejercitarse y hacer la muda lo mejor posible, siempre controlando el tema del picaje que en estas etapas se suele agravar y evitando la sobrepoblación, es decir, el hacinamiento de muchos ejemplares en una misma jaula. En mi caso una vez finalizada la cría suele agrupar a todas las hembras reproductoras en una misma jaula bastante amplia separadas de los machos que también estarán agrupados en otras jaulas bastante amplias. Por lo general en el caso de las hembras no suele haber ningún tipo de problema, pero en el caso de los machos en determinadas ocasiones y según el tipo de reproductor existen algunos ejemplares más agresivos que otros que molestan y agreden a los demás. En este caso os recomiendo que desde un primer momento los observéis y si detectáis que alguno continuamente está picando al resto los separéis de los demás. Para que estén tranquilos no se produzcan heridas por picaje que puedan afectar a su plumaje y en definitiva hagan una buena muda. En el caso de los ejemplares nuevos de esta temporada, es decir, los ejemplares jóvenes, es bastante difícil separarlos en función del sexo porque no podemos distinguir a ciencia cierta entre los machos y las hembras en un primer momento. Intentad siempre agruparlos en pequeños grupos para evitar problemas y a medida que los vayáis observando y vayáis sabiendo cuál es macho y cuál es hembra y separándolos. Otro factor importante a tener en cuenta es la alimentación de nuestros canarios que al igual que durante la temporada de cría debe ser una alimentación bastante completa y equilibrada, compuesta por una buena mezcla de semillas como el alpiste, negrillo, cañamón, linaza, navina, etc. que ayudarán a mejorar el plumaje de nuestras aves. También de manera ocasional dos o tres veces por semana os recomiendo utilizar una buena pasta de cría, en mi caso suelo utilizar pasta de cría mórbida, que son pastas que por lo general tienen más grasas y nos van a ayudar con la muda, aportándole a nuestros canarios un mayor brillo e intensidad en el color de la pluma, siempre teniendo en cuenta no dejársela mucho tiempo para evitar la aparición de hongos que serían perjudiciales para su salud. Es también muy importante realizar un aporte de frutas y verduras de manera ocasional durante la etapa de muda, ya que le aportan bastantes vitaminas y minerales, son refrescantes, algunas ayudan a la pigmentación y en definitiva ayudan a completar su alimentación. Durante esta etapa le podéis poner manzana, lechuga, pepino, calabacín, etc. unas tres veces por semana alternando unas con otras. Y por último, en lo referente a alimentación, siempre tienen que tener a su disposición un hueso de jibia que le aportará gran cantidad de calcio y un buen gris, que le aportará gran cantidad de vitaminas y minerales que permitirán el desarrollo óptimo de los ejemplares durante la muda. Otro factor que es muy importante durante todo el año y más aún durante el periodo de muda es la higiene, que para mí, junto con la alimentación, es uno de los más importantes durante cualquier época del año para evitar la aparición de parásitos, como son los ácaros, el piojillo, etc. y la aparición de enfermedades, por lo que debemos mantener una buena higiene en el aviario, ya que durante la muda el sistema inmunitario de nuestros pájaros se debilita y son más propensos a contraer enfermedades. Si podéis, dos veces por semana os recomiendo limpiar las bandejas y las rejillas de la jaula, barrer el aviario para eliminar las plumas, limpiar y lavar las perchas, los comederos, etc. por el tema de ácaros, piojillos y hongos. Y también limpiar muy bien los bebederos a diario, para evitar que aparezca el típico verdín que suele aparecer con rapidez con la llegada del calor en los aviarios. Y por último, también es muy recomendable durante la muda aumentar la frecuencia de los baños, que les va a permitir refrescarse a nuestros pájaros y además favorecer el cambio de plumas, ya que el agua aporta un mayor grado de humedad a la piel, lo que favorece la salida y el crecimiento de la pluma, evitando en gran medida la aparición de químicos en el plumaje de nuestras aves. También podéis añadir a las bañeras de manera ocasional algo de vinagre de manzana, bicarbonato o sales de baños específicas para pájaros, que le aportarán mayor sedosidad y un mayor brillo al plumaje, además de actuar como acaricida natural. Pero no debemos dejar las bañeras mucho tiempo puestas a nuestros pájaros, ya que podrían despegar en la bañera y originar la aparición de enfermedades. Y para no alargar más este vídeo, a la semana que viene os dejaré por aquí arriba y en la descripción un vídeo rápido de trucos y consejos para una buena muda. Sin más, espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, si os ha gustado compartid este vídeo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros criadores y como siempre, les espero en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!